Te agarré hija, y te agarré, te solté, te solté Miren lo que está pasando allá ¿Y qué está pasando? Me hallaste la mujer aquella con la laburita La hija del patrón Miren como la agarran Sí, miren como la agarran Acá se pegando ¿Parejámosle por la paz? Sí, sí No, esto... Vamos Pobrecita la laburita Como mira, así la... Así la mangonella, miren, miren como la agarran Mira, mira, se la lleva, se la está llevando Se la está llevando Mira, mira, mira Ay no, mira, ay no ¿Qué mujer? Ay no, mira, mira, me botaste la mandari No, mira Mira, me la botaste, mira Me la botaste No, mira, que la le bosta el diablo Mira pa... Qué brutito ¿Por qué? Como sea chiquita, brutito Es que las frutadas pasan por el aire Vaya, miren Mira, mira, mira Y no quiere irse... Mira la jala, así me la jala Ay huevo Dargo, usted está aprovechando de mi nobleza Ah pues, ¿y para qué te la jamos? Ay no A ver, vamos Vamos Papá, vamos, ven Ay, usted a la agüita Le voy a hacer una calienta Miren Ay, anda toda tristosa Es que le duelen los perros Ah, le duelen Le voy a hacer algo así para que Para que lo descienda bien ¿Verdad? Se siente bueno Se siente bueno, ¿verdad? Oye No, a mí no No, no ¿Le duelen más? Sí Pues le voy a hacer otra vuelta Le voy a hacer otra vuelta ¿Verdad? Que sí se siente rico Ay sí Bien Miren Miren, ve ¿Y cómo se siente aquí bailando? ¿Verdad? Pues, súper bien Pero... Un poco todavía Pero es bien Quiero ver cómo tiene el pelo ¡Oh! Aquí, mira, aquí lo puedo dejar así Mira Y mira ¡Ja, ja, ja, ja! Y ya, ya jamás se lo agarra Un rayo Y... Ajá Por eso no es muy bueno a veces andar uno con el pelo fuerte ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Vuelta? Ajá Pero... No vamos a jugar Juguemos, amiguita Ay no, porque... Ay no, ya me acuerdo de eso No, 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 pero olvídelo Vamos a... A jugar un rato Y ya va a ver que se va a jugar Bien, ya la va a pasar más mejor ¿Creen? Sí No, usted no quiere ir Pero como usted no quiere ir Yo la voy a llevar Así que se me viene ahora ¡Qué bello! ¡Uuuh! Decime, fíjate mi amorcito ¿Dónde vas a dejar? A ver, ahí está lindo No, y que anda este peso tanto aquí No, 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 no Ay que amor Pues sí, ¿cuántos meses tenemos? Tenemos porque estamos embarazados mi amor ¿Qué bello? ¿Qué bello? ¡Ay sí! Ok, ok, ok ¡Uh, uh, uh, uh! Papi me dijo ¡Uh, uh, uh, uh! Si mentiras Si lo dijo ¿A usted por qué no le alcanza a escuchar? ¡Ay ya también lo quiero mucho viejo! Le vamos a poner Diana Alberto Le vamos a poner No, si es hembra Que no es varón Diana Para que le ponga Diana Diana Alberto pues Así que Venga mi amorcito Hoy sí Sí mi amorcito Hoy sí Hoy sí Hoy sí Vámonos para la casa Felices los cuatro ¿Qué van a ser gemelitos? Porque yo que le dijo No, yo quiero más a mi papi Le digo Cuatro ¿Sí mi amor? ¿Estamos felices ya? Me dice que son gemelos Después me dice que son cuatro No, cuatro con usted y yo y dos No, explíquese bien entonces Por eso Ay si son cuatro mejor Más crece la familia y un solo Un solo, un solo dolor Que no, denme el botón que yo me voy de aquí Pues si no lo vamos pues Dime el botón que yo no me voy de aquí Hombre que va a ir la gente que es ratero soy Usted no me haga así eso Vámonos para mi casa mejor ve Ya todos felices Que no Vea esto lo tenemos que celebrar Hoy yo le voy a cocinar Le voy a lavar la ropa Yo plancho, baño el chuchu y todo Démelo Y chine agarra mi amor Venga si quiere la llevo chineadita No gracias yo puedo caminar Si eso está bien Los zapatos no le pesan mucho No Vámonos mi amor 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 Estos felices Ya olvidar todos los malos Vámonos ya don Varela Están indias Que vida No es mentira Si estoy hablando con el señor Estoy hablando con el señor No es decir que no cojan los animales Si ajá Yo no me cojo animales ya Si perroncita Vámonos 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 Si gusta mejor mi huerto Están esos Vámonos No quería parte de sus perruenas No te necesito No te necesito No te necesito No te necesito ¿Qué es con vos? ¿Eres patadista? Patadista No 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 Es que estos son unos rateros No te necesitan nada Lo golpeó Necesita ayuda ¿Le ha pegado a él? Está bien así Está bien No Es que esto Es un amor rapeo ¿Qué pasó? ¿Por dónde vas? Para la casa Don Varela Viene su amante Don Varela su amante Ella es mi esposa Ella es mi esposa Ella no es mi esposa Ella no es mi esposa Yo escuché claramente Que le voy a llevar a la casa A ella ahorita me le hacen daño las cóleras Porque saben que Seré papi ¿Va a ser papá? Ella está embarazada Felicidades 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 ¿Por qué? ¿Pues si yo? ¿Ustedes qué le pasa? ¡Panelita! Yo no tengo nada que ver con ella ¿Qué patadita quiere? Yo no tengo nada que ver con usted El patadita El patadita va a mis niños ¿Por qué me están felicitando? No le hagas caso Ella está embarazada Ella está embarazada Pero el niño Embarazada Pero el doctor Yo quisiera llamar a una ambulancia Y le vamos a revisar al doctor ¿Qué tal esta cólera? ¿Le va a hacer daño a su bebé? No ¿Dónde está Carlito? ¿Dónde está Carlito? ¿Dónde está Carlito? ¡Carlito! ¡Felicidades! ¡Eli va a ser el papá del niño Llevamos los presos ya ahorita! Con él no ha tenido nada Llevemos los presos ¡Ahora se la llevo a la casa! Yo a ella siempre la he respetado ¡Está de aquí respetado! ¿Dónde está Carlito? ¡¿Dónde está Carlito? Dejen de estarme en su lado ella hombre ¡Carlito! Felicidades Felicidades ¡Mamos Tío! ¡Mamos Tío! ¡Ahorita! ¡Más motivos de que pues! ¡Más motivos para ir a echarle los trajes de ala! ¡Las copas ve! ¡Las copas ve! ¡Vamos pues! ¡Si no están hombre vamos a echarle los trajes! ¡Vamos a echarle unos trajes! ¡No hombre vamos a echarle unos trajes! ¿Qué pasó pues y estos que no iban para la cárcel pues? No es que... Ahorita... Ahorita... A lo que hacen amigos de los... ¡Aquí está lejiendo carnitos! ¡Puedes ser una Carla! ¡Carla! ¿Dónde están carnitos? ¡No que no molesten a las muchachas! ¡Vamos a echarle unos tapis! ¡Vamos a las andadas! ¡Yo ando muy contento y voy para mi casa a celebrar! ¡Me la verdad que si nos gustaría! ¡Hola la bebé! ¡Sí! ¡Le vamos a dar un dulce! ¡Dónde está dulcita! ¡Ya! 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 ¡Ya mi amor! ¡Ya no te amargues con esto! ¡Yo ando muy contento para estar amargándome con estas partes! ¡Vamos a echarle unos trajes! ¡Inútiles o los huevones! ¡Vamos hombre! ¡Vamos a echarle unos trajes! ¡Vamos! ¿Cómo es que vas a echarle unos trajes? ¡Con dos varelas! ¡Sí! ¡Si yo te respeto! Es que la verdad es que me antojan pero... ¿Para que no mi amor? ¡No! ¡Aquí manda a ella! ¡Aquí manda a ella! ¡Aquí manda a ella! ¡Ahí no queda el tecón! ¡Ni vamos a ir por allá! ¡Aquí manda a un cazo! ¡Vaya! ¡Cuidale! ¡Vaya carlito! ¡Ay! ¡Vaya carlito! ¡Es que va a pensar el hombre hombre! ¡Se ve enojar mascula! ¡Que hombre mascula! ¡Carlito! ¡No! ¡No estáis felicitándome y yo! ¡Nada que ver con ella! ¡Que puchica! ¡Yo siempre lo he respetado a ella! ¿De cuál leche tomó? ¿De cabra? ¿O leche y legua? ¡No! ¡De cabra! ¡Ajajá! ¡O poncha! ¡Buenas mañanas! ¡Ya porque está viviendo en tierra mía pero no... ¡Nada que ver! ¡Carlito! ¡Felicidades! ¡Ella está viviendo en tierra suya! ¡Oh! ¡De sangre! ¡De sangre! ¡De donde vivir! Los otros no son de sangre Sí son de sangre pero aquella es adoptada ¡Mira! ¡Que se llame! ¡Que se está viviendo en tierra! ¡Vámonos pues! ¡Vámonos pues! ¡Mira pues! ¡Está viviendo en tierra de carne! ¡Mil libras de carne! ¡Ya sale los perrádicos! ¡Mil libras de carne! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Germán! ¿Está donde? ¡Hola! ¡Mire la derecha mucho! Estamos ahí ¡a color usted! Porque ya saben porque aquí se va a creer que ustedes van al arco y usted aquí también en baja de color también hay pero usted tiene donde estar yo no tengo donde estar pero no me voy a esconder ah pero ella dijo que yo para esconderme no me va a creer que soy tan fácil pues dígame pero no tengo donde esconder y como quiere que me vaya a esconder si no tengo además pues ni modo si me ven que voy a hacer pero mire si hablamos de donde esconder y yo creo que no quiero a que usted vaya a caer porque mire no está fácil pues si es que tiene razón pero como es lo que repito pues no tengo para donde irme ni donde estar y yo no puedo andar oculta tampoco hay como usted en los montos al bajar a la quebrada al quiebre a una cuadra así es la última casa si no no entiendo este tengo casa yo y si no pues se va para allá dijo y entonces ahí está pues si pues yo le agradezco la verdad porque porque si pero no tengo donde ocultarme y pues y me ven a mí también también si por eso le digo yo no es que yo quiera pues andar aquí también pero como le vuelvo a decir no tenía donde quedarme pero ya que usted me dijo es que me puedo quedar en su casa para ocultarme ahí porque la casa de vieja ahora es la última y van a ver que si no está allí pues y dijo vaya ahí entonces está todo bien allí dijo yo le agradezco y quizás no vaya para ahí que empecé a la casa donde usted me diga mire se va así mire arriba allá a la cuadra a pasar una quebrada adelantito si no entiende vaya solo bajar así la bajadita a la quebrada adelantito si no entiende tu cuadra está bien entonces carmelo ahí me voy para allá y está bien entonces porque no me vayan a ver está serio y ahorita dijo a lo último es una belleza y hoy si se fue para la casa y hoy si no estamos ya siendo aquí dijo el negocio que estaba dijo y hay mamadita tan linda que esté él daba una belleza y ahora tengo más de ser que vi hoy a lo último y ahí estamos y hoy si se fue para la casa y cuando yo llegué a estar ella dijo una pintura preciosa y sobra una monta y equita Y dije yo que algún día, dijo, yo llevo una oportunidad de esa, a lo último, porque nunca llevo una oportunidad así, a las manos de una, hasta eso, como un cariño, porque es así, pues, porque toda la vida, todo pasa, estamos bien, vamos a ir a la casa, de corazón. Arielle, no, vengase, no, vengase, no, vengase, vengase, no, no, vengase, no, vengase, vengase, no, así vamos a ir a jugar, así vamos a jugar, bien, vamolo, vamolo, pásale, Pasa, pero deja pasar. A ver si. Pasa y fue. Apúrale, apúrale la meta que yo ya quiero la lucha. Apúrale hombre. Déjala ahora si no se quiere dejar. ¿Sabes por qué no quiere ir a jugar? Venga si fue. Venga si fue. Voy a juntar un chile y yo a ver el gallo. Que tiene que ver el chile. ¿Cómo le bajaron? Se la llego. ¿Cómo le bajaron? Porque ella no quería irse. ¿Y cómo no secuestra la lanta? Por eso. Que brutito. Pues si, pero lo bruto pasa por alto. Si o que es, pero no se tal. Vaya pero mire. Que barbarita. Esta mujer si exagera. Si exagera. Si exagera. Si exagera va. Si. Si exagera mucho. Venga si vámoslo. ¿Para dónde puede ir? Si le dan barrera. Ah si. A buscarlo. Mira, mira, mira. Lo pierde la niña. Me quebró el portón que me había dado Santo Domingo. Ah, pero que van a hacer todas. Mira, pues. Que mucho me agarra. Si. Le quitó la vertuña. Ah. La vertuña. Si. Pobrecito. Si. Como lleva la Laurita. No, pobre. No, la Laura no quiere ir. No, pobrecito. Que. Qué. Qué tan mal. Pobrecita la Laura. Pobrecita. 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 Que. Pobrecita. Pobrecita. Pobrecita.